¿Y el juguete? Pues es lo que vale, hijo. ¿Qué vale, güey? Te ya lo tiraste. ¿Tenaste el juguete, güey, esa madre? ¡Vámonos, YouTube! Es lo que vale, güey. 20 balas, güey. ¿Eh? ¿Quieres tu bala? ¿Eh? Un 20 bala, güey. Oye, que no es pedo. Eh. Un 20 bala. Ya me voy fuera, morita. No, un 1,000. Yo también, güey. Déjame baño, güey. Es para darme. Oye, güey. Que nos echamos un 1,000, güey. Un 1,000, güey. Por el 20. No, no. Oye. Eh. No, güey. ¿Cuánto vale, güey? 10 balas. Un 1,000. Un 1,000. 10 balas, güey. Ahora. Ahora. Todavía 10 balas, por eso. Todavía. Para otro cambio, güey. Hasta luego. Dámelo. 10 balas. Dámelo a 10 balas. Cuánto es? ¿Cuánto quieres por el dólar, güey? 10 balas, güey. 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 Ya está bien. ¿Qué onda? Agarraste dólares, güey. Nada. Se va a pasar Lake City, Utah. No, güey. Penchi. Al sordo, güey. Se lo fue. Se va a pasar Lake City, Utah, güey. Ope. 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 Se va a calar, güey. ¿Viste? Se va a calar a Lake City, Utah. Eh. Ay, que, güey. Se lo vamos, güey. Ope. Pinchi, eh. A ver, güey. Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 2, 3, 4, 5, 6, 8, güey. Bueno, no te vas a calar, güey. No, 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 no. No te vas a calar, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para. Cuántame, pero no te vas bien. No me monta en 10 bolas. ¿ polygonas? A ver, güey. Quito, aquí tienen. Quítate. Quítate, güey. Quítate, güey. Chеровalla. g4 10 bolas, güey. Ur Steam. 10 bolas, güey. 10 bolas, güey. ¡Muéltalo bien! ¡Muéltalo bien! ¿A dónde o qué? ¿Eh? ¡Muéltalo bien! ¿Dónde está los pantalones? ¡Muéltalo bien! ¡Pues de aquí, güey! Igualmente, güey! ¿Estás hablando de un bolo, güey? ¡No! ¿Eh? ¿Aquí lo traes, güey? ¡Ya, ya lo traigo! ¡Igualmente, güey! ¡Ya está! ¡Ahhh! ¡Que pueda, güey! ¡Pues como se los voy a... ¡Echo, hecho! ¡Paselísima! ¡Un, una, una, una ¡chola! ¡Una, una ¡chola, güey! ¡Pasel una chola, güey! ¿Qué es eso? ¡Pasel una chola, güey! ¡Pasel una chola, güey! ¿Qué? ¡Dengan un poquito, güey! ¡Ahí tengo muy poquito! ¡No tengo nada, ya! ¡Vacabús! 2 copas mas ahi lo traigo el dolar 10 bolas pase pues una copa pase una copa pase una copa 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 13 15 15 12 12 12 12 12 13 14 15 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 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 18 18 18 18 19 19 19 19 20